Podemos mirar al pasado para predecir el futuro y averiguar cuándo y cómo va a tener lugar el gran próximo estallido, el siguiente colapso. Estamos en disposición de imaginar qué sistemas van a explotar frente a su aburrimiento, teniendo en cuenta los precedentes históricos de otros lugares y tiempos. Quizá podamos rastrear patrones comunes en todos los colapsos por aburrimiento situacional colectivo cronificado a nivel social, para determinar bajo qué circunstancias los pueblos reaccionan y desarrollan una estrategia para poner fin a su calvario. ¿Suceden tiempos de dictadura? ¿Cuando no se deja espacio para la creatividad? ¿Cuando no nos sentimos libres? ¿Cuando no tenemos tiempo para aburrirnos? Es factible desarrollar un modelo que compile los aspectos comunes, los factores aislables de todos los colapsos por aburrimiento que se repiten en nuestra historia, para aplicarlo al análisis preventivo de los escenarios sociopolíticos actuales. Así podríamos anticipar las quiebras que están por venir y facilitar la transición a lo nuevo, minimizando los efectos adversos de aquellas respuestas extremas. Con este potencial funcional deberíamos hacer, como sociedad, un pequeño esfuerzo para comprender mejor el mecanismo bajo el que opera, al menos, el aburrimiento situacional colectivo, ese que se cronifica y que se experimenta a veces como complejo en situaciones similares. Gracias por ver el video.